Atletico Palmeaflor pudo analizar a Die Strongets, rival al cual van a tener este fin de semana en el Estadio Bicentenario de Villatunari. Con mucha gana, mucha expectativa de que llegue el día del partido, sabemos que es un partido importante, difícil contra un gran rival, así que va a ser un buen parámetro para nosotros, para ver que vamos a pelear este torneo, así que lindo desafío, así que preparándonos para llegar al 100%. Jugadores como Gilbert Álvarez señalan de que este tipo de partidos son los que más ganas tienen por jugarlos, sobre todo por sentir el apoyo de la hinchada en el trópico cochabambino. Son estos partidos lindos para jugar, uno de estos partidos los disfruta porque la cancha está llena, la gente está expectante, así que nosotros venimos de una victoria importante, el equipo con mucha confianza, así que trataremos de hacer un gran partido, de poder seguir marcando goles y que los tres puntos se queden acá con otra gente. Daniel Brizuela nuevamente podrá contar con todo su elemento con la premisa de nuevamente hacerse respetar en su reducto. EGLE SPORTS